Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy en nuestra sección Psicología Gerencial tenemos con nosotros al doctor Carlos Saúl Rodríguez Quien nos ha acompañado en varios programas ya de Gerencia para Todos Hoy vamos a comentar su libro, La Vida es Una Sola La Vida es Una Sola ¿Por qué escribiste este segundo libro, La Vida es Una Sola? Bueno, la historia del nombre es muy sencilla, empezando por el nombre La coordinadora editorial, Carmen Verde Arocha, poeta venezolana, me dice Carlos Saúl, ¿qué te dejó? No es cuestión de leche, de la alegría de que muchas personas hayan cambiado su vida a partir de esas enseñanzas Me dice, ¿qué te preocupa? Le digo que en la búsqueda de ese propósito que yo, hacia lo que yo estoy impulsando en el primer libro La gente puede enfocarse demasiado y perder el foco del presente y darse cuenta que la vida va pasando Y le decía yo a ella, y la vida, recuerda, la vida es una sola Me dice, ese es el título del segundo libro Me dice, ¿y de qué quieres hablar? Y entonces le dije, bueno, no sé, yo creo que nos hemos hecho Cuando crece, aprende tanto Tiene mucho conocimiento y experiencia Y se hace más complicado Y venimos de una vida menos complicada Una vida más complicada Y les pongo un ejemplo, ponerlo como anécdota Y darle a la gente ese gusto Iba yo de Los Ruices para Altamira Y iba con un chofer Y el chofer estaba atrancada en la autopista En ese capítulo se llama El poder de lo simple Y me dice, le digo yo Él toma un CD Mete una canción Que por cierto era un vallenato Y empieza a tararear Y yo lo miro y le digo ¿Por qué es paisano mío? Le digo, ¿y usted no se estresa? Me dice, ¿cómo estrés? Me dice, o sea, no sea angustia Con toda la cola que hay Ni para adelante ni para atrás Me dice, ¿no? ¿Y por qué? Me dice, porque la reunión no es mía, es suya Yo le dije, ok, la reunión es mía Y si tú fueras el doc Que hoy me dice doc Y yo fuera el chofer ¿Qué harías tú? Me dice, llamo por teléfono Y digo, que está atrancada en la autopista Le digo, ¿y qué puede pasar? Bueno, que me esperen o no Si me esperan sigo y si no me regreso Llame, llame Llamé Me atendieron Y me dijeron que me iban a esperar Y me dice, ¿qué dieron? ¿qué dieron? Me dijeron que me iban a esperar Entonces seguimos Era tan simple como eso Todo se reserve con una llamada Pero nos hundimos Entonces ese es un libro Que apunta a que la gente Haga foco en lo principal Que maneje el día a día Con un sentido distinto Que entienda que hay cosas Que no le van a agregar valor Que hay que gastar la energía En cosas que verdaderamente Son necesarias y esenciales Que hay que enfocarse en lo principal Yo creo que ese mensaje Está en ese libro La vida es una sola El tema del perdón O sea, hay gente que vive en el pasado Y le hizo a alguien un mal Y tiene ocho años Y lo vuelve a ver Y le vuelve a dar náuseas Y aquel proceso Y resulta que Esas cargas negativas Que dan el odio Y el resentimiento Y el rencor No ayudan absolutamente para nada Cuando, ahorita que tú mencionas El tema de la psicología Asociada a la gerencia Que tiene que ver en esencia Lo que trabaja este programa Este espacio Hay mucho estrés laboral Y mucho estrés laboral Porque simplemente la gente Se complica Por ejemplo Un gerente Tiene su espacio Y él cuida su espacio Cuida su territorio Uno de venta Y el otro de producción Y empiezan a pelear Luego no se quieren tratar Cuando éramos niños Uno peleaba ¿Y qué hacíamos? Buscaba uno al compañero Y le decía Amigo o enemigo Le daba la mano Amigo Y seguían jugando Hoy en día en la gerencia Hay que buscar un coach Ocho sesiones Para que el tipo le pida perdón A otro Y todavía guarda resentimiento Si las organizaciones Entendieran que tenemos Que ser más sencillos Que si yo tuve un problema Con mi compañero de producción Lo tengo que buscar Amigo o enemigo Amigo Seguimos jugando Ocho sesiones menos de coaching Menos gasto Más productividad Y más productividad Pero Es buscar la raíz De las cosas Y empezar a deslastrarse De las cosas Que nos hacen pesado El transitar por esta vida Que de paso es muy breve Comparado con la eternidad Bueno es verdad Y es breve Como esta sección Vamos a continuar Tocando estos temas Solo me permito decir Amigo o amigo Amigo Muchísimas gracias Carlos Saúl Por estar con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Seguimos En Gerencia para Todos Multimedia Acción Empresarial Presentó Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Música 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 Música